Estamos festejando el día del Padre de Tareche ¿Por acá? ¿Quiénes son? ¡Hormigonera! Ahí están la gente de la planta hormigonera Ahí están los amigos ¿Qué tal está el otro? Liquísimo está el otro ¿Qué tal es el otro? Eh, ¿cuál? ¿Quién está el otro? Sí, sexto Saludos a todos los papis Que la pasemos bien Y sigamos hasta mañana Bonito eh Hasta más tarde